¡Presidente! 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 ¡No me sabe! ¡No me dispuesta! ¡No, no! ¡No vine con aquel! ¡No soy a Roseros! ¡No, no! ¡Andrecito! 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 por el amor de Dios por el licenciado de todos los tabasqueños porque sabemos que su desarrollo como presidente de todos los mexicanos está a la vanguardia de los derechos de los que tantos anhelamos un mejor mejor ¡Gracias! ¡Arriba a los presidentes!